Yo soy padre y madre para mis hijos. Yo veo que ellos comen, ellos dicen, ellos calzan. E esta mujer lo único que hace es venirse un día de peda, a pasársela, no sé, con su amigo, a pasársela bien, a distraerse aquí a Tlapa, no asumir su responsabilidad de alterar el orden público, de ser una persona violenta, no asumir de que estuvo totalmente en soledad gritando, inventar cierta, una barbaridad como esta, a mí difumándome como una violadora. La verdad no se me hace justo. Ella se dice ser defensora de las mujeres. Y si en verdad ella lo es, porque ella me está ofendiendo y me está dañando a mí. ¿Usted no la agredió en ningún momento, Claudia? Nunca, nunca la agredí. Siempre la traté y le hablé como es, le hablé bien, le dije que estaba tomada, le dije que se debía de cuidar. Todavía aún así yo tratándola bien, ella difamándome de esa forma, la verdad no se me hace justo. Bueno. ¿En qué terminaron los hechos esa noche? Los hechos terminaron en que cuando yo llegué aquí, cuando llegamos aquí a la comandancia, ella se registró, se negó, ella se... cuando le pedimos. ¡Ay! ¿Se cortó? Ella nos lo aventó, nos lo aventó en el escritorio, empezó a decirnos lo mismo, que era una activista, que no sé si me iba yo a arrepentir, que era una policía mediocre, que... Pero, ¿en qué acabaron los hechos? ¿En qué acabaron los hechos? ¿Ya se fue a su casa? ¿Ya se fue? Ella no tardó mucho tiempo, no tardó mucho tiempo acá adentro, la verdad. No tardó... No tardó mucho tiempo.